Cuba Información Hoy tenemos una visita muy especial, es un periodista alemán con muchísimos años de profesión y también de relación muy estrecha con Cuba, con la Revolución Cubana, él es Volker Herzdorf Bienvenido Volker Bueno, consideramos a Volker un gran amigo de este medio de Cuba Información a pesar de que colaboramos hace poquito tiempo Bueno, una larga trayectoria la tuya periodística, profesional y también de relación con Cuba Ahora mismo escribes, bueno, escribes desde ya hace años para uno de los diarios emblemáticos de la izquierda alemana en estos momentos es el único diario de la izquierda, podemos decir que es Junge Belt Bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente en el campo del periodismo y cuál es tu relación profesional también, informativa, con el tema de Cuba Bueno, primero muchas gracias que me dan la posibilidad estar aquí personalmente en Cuba Información, en el País Pasco, que para mí es una experiencia muy especial y muy buena Yo he empezado el periodismo en los sedentas, trabajé como asistente en las noticieros, noticias de televisión de Alemania un diario de medio izquierda progresista que salió allá y después muchos años en el sindicato metalúrgico de Alemania como periodista Siempre tenía una relación con Cuba en diferentes cosas Cuando era muy joven era la afinidad para la revolución cubana, para los guerrilleros allá Siempre he sueñado conocer Cuba y en 1982 tenía la primera vez suficiente dinero y la posibilidad de ver este país Y de este momento ya estuve encantado del país, el país de maravilla para mí, un país muy bello, con muchas cosas Y lo más importante, las personas en Cuba que viven en Cuba, los cubanos, que me han explicado tantas diferentes cosas Yo he pasado todas las etapas, de 1982 hasta hoy, estuve cada año en Cuba Yo he conocido los años buenos en los ochentas, conocido la perioda especial Pensado que va a ser el final para la revolución cubana Después yo he visto como los cubanos ya han sobrevivido de esta etapa más difícil en su historia Y hasta ahora cómo se levantan, cómo se desarrollan, cómo están nuevos Por suerte, tengo ahora la posibilidad de este conocimiento que yo tengo Utilizar en mi profesión como periodista Desde dos años y medio escribo para el diario Junge Welt Junge Welt era el órgano central de la Unión de Jóvenes en Alemania Socialista Y tenía en sus buenas etapas más que un millón ejemplos Cuando era la reunificación de las dos Alemanias, yo soy de otra parte, de la RAFA Del oeste, ¿no? Sí, algunos progresistas y periodistas de Junge Welt No querían que se muera también este periódico con tanta tradición Y entonces pueden mantenerlo con todas las dificultades Hoy existe como el único diario marxista en Alemania Que tiene cada día, vende 18.500 ejemplos Que son más o menos entre 40, ejemplares Que son más o menos entre 40.000 y 50.000 lectores Y en esta parte yo escribo mucho sobre Cuba En mi viaje sobre Cuba, hago entrevistas Y ya a veces también algunos de estos textos Ustedes ya han publicado y salen aquí en Cuba Información La prensa alemana, Volker, reproduce toda esa serie de mitos Que reproduce la prensa de otros países sobre Cuba O tiene otros matices Sí, yo creo que hay dos cosas Primero, la prensa alemana en su gran... La prensa alemana es privada Entonces los dueños de la prensa son empresas, son bancos Son seguros Y entonces pertenecen a las leyes del mercado Es un poco diferente como en Latinoamérica o aquí en España No hay oligarquía que son dueños También existe Pero en general la prensa es una cosa de comercio Y entonces ellos reproducen todas las noticias sobre Cuba Que existen en el mundo Que salen de las agencias grandes El segundo es que casi como son parte del mercado Siempre están cortando el periodismo No hay suficientes periodistas profesionales Que pueden verificar las noticias Entonces salen mensajes falsos Sin correctura en la prensa alemana Un ejemplo, si alguna agencia está publicando Que en Cuba hay una reunión de 100 disidentes Que hacen esto, que la policía está atacando Publican esto sin verificar si es verdad o no Y por eso salen muchas cosas falsas en la prensa alemana Y a veces revisan, a veces no Pero en general el público en Alemania No está muy bien informado sobre las cosas que pasan realmente en Cuba No tan drástico porque hay un turismo grande desde Alemania a Cuba Y entonces mucha gente conoce en Cuba que no es una dictadura Que saben que no en cualquier esquina es un policía Que está maltratando al pueblo Pero las noticias en general no son tan correctas En Alemania existe un amplio movimiento de solidaridad con Cuba Con la revolución cubana Bueno, el movimiento internacional es realmente diverso En tantísimos países del mundo Pero en Alemania es fuerte ¿Qué organizaciones, qué estructuras existen de solidaridad en Cuba Que tú crees, bueno, pues, que merece mencionar? Bueno, en Alemania, como eran dos Alemanias antes Alemania socialista era un país Aunque yo soy de la otra parte Pero hay que ser justo Alemania socialista siempre tenía buenos vínculos con Cuba Eran aliados en el RGV, en el Comecon En la economía Y eran aliados Alemania socialista ha ayudado a Cuba mucho Un ejemplo, proyectos de leche, proyectos de cemento En la agricultura, con todo este Un intercambio grande Más de 40.000 cubanos ya han estudiado en Alemania socialista En la RAFA, la parte donde yo vivo Era otra estructura, era como aquí Organizaciones, grupos, progresistas Que hicieron solidaridad Y han practicado solidaridad con Cuba Porque la parte de Alemania, la RAFA Era aliado de los Estados Unidos Y siempre los gobiernos siempre eran en contra de Cuba Entonces aquí el movimiento de solidaridad Era un movimiento de abajo Era un movimiento de sindicalistas Un movimiento de estudiantes Que han ayudado a Cuba Después la reunificación de las dos Alemanias En el año 1900, 1901 Y han crecido nuevos grupos de solidaridad con Cuba Que tienen raíces en las dos partes Los raíces profundos de Alemania socialista Con muchos vínculos familiares y personales Y los raíces en la RAFA de solidaridad Con la gente de solidaridad Y ahora probamos que beneficiamos de los dos raíces Por eso parece que en Alemania está muy grande Y con mucho conocimiento también Tú me contabas un ejemplo que es simbólico De lo que significó la reunificación Y del cambio drástico en las relaciones con Cuba Tú mencionabas que había un proyecto de leche Que era un proyecto de ayuda de la RBA De la Alemania socialista Que con la unificación, ¿qué ocurrió? Sí, yo creo que No sé exactamente qué año han pensado Era el 1972 El comandante Fidel Castro ha visitado Alemania socialista Después eran muchas conexiones Y uno de estos proyectos Era un proyecto con polvo de leche Que ya han producido en Alemania socialista Y han mandado a Cuba Que no sé cuántas toneladas eran Pero era casi suficiente para Se llama leche para los niños de Cuba Con este proyecto En Cuba pueden dar leche a todos los niños Cuando después la reunificación El gobierno de la Federal República de Alemania No quería saber nada de este contrato En todo eran 64 contractos Entre Alemania socialista Y Cuba Pero el gobierno de la Federal República Dice que todos estos contractos para nosotros no existen Lo único que existen eran las dudas Las deudas, ¿no? Cuba tenía algunas dudas Que eran transferuble y todo esto Y el gobierno de Alemania insistió Que Cuba paga cada centavo de estas dudas Algunos gobiernos después ya han relativado Ya eran arreglos Pero el primero dicen Los dudas, sí Los contractos, no Y entonces el movimiento de solidaridad Coge este y el 991, 992, más o menos Y han pensado el proyecto Leche para los niños en Cuba Que todavía es un proyecto muy importante Y muy conocido en Alemania Que es una organización cubasí Que se dedica hacia este Conocí recientemente Al último presidente de la RDA De la Alemania socialista Lo conocías en Cuba Hans Modrow Que presentaba un libro precisamente Sobre aquellos momentos históricos También sobre la perestroica Bueno, ¿qué sentiste? ¿Cómo fueron aquellas conversaciones Con esta verdadera figura de la política De las últimas décadas? Sí, ese era un momento muy feliz en mi vida Porque Hans Modrow es el político alemán Creo con el conocimiento más profundo de Cuba En su vida él tiene casi como 65 años Experiencia y siempre vinculado con Cuba Él tenía otros trabajos Pero siempre Su primer viaje a Cuba era en 1970 Y hasta hoy está viajando a Cuba Entonces una persona Un político alemán que sabe de qué habla No está hablando como el ciego del color o algo No, él sabe de qué se trata Y Hans Modrow Como era el pan último presidente De Alemania socialista Esta era la etapa de perestroica De Gorbachev Del cambio y de todo He conocido Gorbachev personalmente Y él ha escrito en el año 1998 Un libro muy profundo Se llama La perestroica Sobre la verdad y sus experiencias Este libro He presentado la traducción en español En febrero en la Feria del Libro en La Habana Y llama mucho interés a los lectores cubanos Yo fui testigo Cuando he presentado Era una cosa tremenda Y yo sé que en Cuba están estudiando Y leyendo este libro Porque es no solamente un documento Se trata sobre muchas preguntas Que ahora actualmente en Cuba Están en la agenda El segundo Era una fiesta en el ICAP Cuando Hans tenía Pertinencias De Tamara Bonque Tamara Bonque está más conocida Como Tania la guerrillera Que es Argentina Alemán Cubana Ella se dedica a los tres Pero normalmente Su familia es de Alemania Y era en Alemania socialista Y ya se muere en Bolivia Conjunto con el Che Era asesinado Igual que el Che En Bolivia Y su madre vivió en Alemania Y siempre mantiene Y en Alemania socialista Un ejemplo Casi 300 escuelas Cérculos de niños Casas Tenían el nombre de ella De Tamara Bonque De Tania la guerrillera Y algunos de sus pertenencias Que eran Un uniforme Unas noticias Unas fotos Entonces la familia dice Este normalmente no puede ser en Alemania Y pidió Hans Motto Como una persona de respeto Una persona con conocimiento Entregar este Al estado de Cuba Y en febrero Y en febrero el entrego Todo este Era una actividad Muy emocionante En la sede del ICAP Y el entrego Todo este Y ahora están en Cuba Y yo he leído Recientemente Que ya ahora Están en Santa Clara Muy bien Junge Belt Es un diario de izquierdas Con muchos años En las calles En los kioscos De Alemania Tú me decías Que se produce Una mistura Una mezcla Interesante Entre personas Personas Veteranas Incluso procedentes De la antigua Alemania socialista Con jóvenes Digamos De una izquierda Digamos De hoy ¿Cómo se vive Esta mezcla En un periódico Como este? Sí Este es muy interesante Porque primero Es un diario Con mucha tradición Y diferentes etapas De su existencia Todavía se mantiene Y no recibe dinero De nadie Se mantiene Porque se venden Los suscribientes Y la venta En los kioscos Y entonces Con este Pueden sobrevivir Los que escriben Los periodistas De Young Evert Que escriben Hay un equipo fijo Y hay una cantidad De periodistas Que escriben Son Gente de antes Que tienen Muchas experiencias Personas De Alemania De Alemania socialista Personas Con una historia Muy interesante Algunos Que era uno Que era infiltrado En el NATO En la OTAN Sí Reiner Rupp Que se llama Topas En el NATO Que está ahora Escribiendo En el Young Evert El mismo De las diferentes De las diferentes Generaciones Y de las diferentes Experiencias Experiencias Profundo En el campo Socialista De antes Y otros Que tienen La experiencia De los movimientos Sociales Que se han desarrollado En 1968 Las rebeliones De estudiantes Todo esto Y entonces En este diario Se reúnen Todas estas experiencias Viejos Y jóvenes Con profundamente Conocimiento Del marxismo Leninismo Estudiados Y gente Que tienen La actitud De los jóvenes Rebeldes De hoy Y entonces Esa es una cosa Única Creo Especial Bueno Volker Pues Realmente Agradecidos De tu presencia En Cuba Información Sabes que esta es Tu casa Y Esperemos Seguir colaborando Durante mucho tiempo Muchas gracias José Y al equipo Yo creo que sí Yo espero Que va a ser Más éxito En el futuro Porque es necesario Dicir la verdad Sobre Cuba Y ustedes Ya lo hacen Tienes 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 Tienes